A ver, vamos a hablar del peso, del sobrepeso, ¿no? Porque hay datos preocupantes aquí, nos ha compartido nuestra producción. Seis de cada diez peruanos tienen exceso de peso y hay ocho regiones en nuestro país donde están los mayores índices. Así que vamos a conocer más detalles, precisamente, y las recomendaciones, que es lo más importante, con Katy Cántaro, la nutricionista que, como siempre, nos acompaña. Katy, bienvenida. Gracias. Bueno, acá he venido a traer soluciones y algunas recomendaciones ante este incremento en el peso. Hay que considerar que la fórmula del índice de masa corporal es peso entre talla al cuadrado, en donde cualquier exceso de peso, o sea, de músculo o de grasa, la fórmula lo va a traducir como si fuera exceso de peso en grasa. Por eso es muy importante evaluarse para ver cómo estamos de grasa y músculo y comenzar a mejorar nuestra alimentación. Pero de que hay malas elecciones en el día a día, eso es algo que vamos a abordar el día de hoy, junto con algunas, pues, alimentos que he traído, unas muestras de lo que uno puede encontrar. Ajá. Primer caso, en muchas oportunidades, cuando uno sale de casa sin saber qué va a comer, o sea, no sé, salgo sin desayunar muchas veces, no sé qué almorzaré, no sé a qué hora llegaré a mi casa, ahí comienza el primer error. Ajá. Porque como no nos anticipamos a la jugada, ¿qué vamos a encontrar en la calle? En muchas oportunidades, pues, alimentos que son más ricos en grasa, en sal, en frituras, y eso va a ser... La comida rápida. La comida rápida que no me va a dar los nutrientes que mi cuerpo necesita. Y para este lado lo has puesto. Y lo he puesto justo como para este lado. Pero en general porque tenemos entre algunos piqueos que no son nada saludables porque no estamos encontrando ahí vitaminas y minerales, o el famoso bróster, porque en la noche uno ya está cansado del día y lo único que quiere es lo primero que le puedan servir. Y ahí tenemos otro problema porque no quiere decir que no sean alimentos que no se puedan comer nunca, pero la idea es que cuanto más próximos los consumos, o sea, casi todos los días en la noche, pues ahí vienen los problemas de salud y el exceso de peso en grasa. La frecuencia. La frecuencia. Entonces, aquí, si nos anticipamos a la jugada con alimentos fáciles de llevar, de pelar y comer, pues eso nos va a ayudar a por lo menos tenerlo en consideración para la media mañana, media tarde. Y eso, Katy, por ejemplo, si uno para corriendo, no para el desayuno, nos pasa muchas veces, en especial a mí, ¿qué podemos agarrar rápido? O sea, ¿nos puede ayudar para el desayuno si no agarras el pancito con queso o algo que usualmente comes? ¿Una mandarina? En realidad, la fruta sola podría ser una opción, pero es insuficiente. O sea, el pan con algo y la fruta es la mezcla completa, porque tenemos la proteína con el carbohidrato y las vitaminas y los minerales, entonces, ese es un buen desayuno. Pero no un pan así, ¿no? Es que ese es el otro tema, de seguir encontrando cosas en la calle que posiblemente no tengan las vitaminas y minerales que necesito. Pero igual también, a veces nos vamos por el extremo y decimos, ya, sí, ahora voy a comer saludable y tenemos a la famosa paltita, muy contentos nosotros, pero ya no se comen la porción que es un cuarto o un tercio de palta. Se comen la palta entera porque es... ¡Ay, malo! Es que es... Yo decía, es muy elevado, pero también depende de la persona. Porque hay personas, pues, que en tu caso, si estás delgada y todo, posiblemente no estás significando un exceso de energía, pero para otra persona con más peso posiblemente sí. O sea, una palta no es del todo recomendable. No, una palta no. Es la mitad o un tercio, dependiendo de la persona. Lo podamos dividir en almuerzo y cena. Y recordar siempre que vaya acompañada de verduras porque son las verduras los más grandes antioxidantes y también nos ayudan mucho al control de peso porque nos dan mucha saciedad. Y aprovechando que estás en el desayuno, digamos, ya tienes la paltita o la frutita. Y en el caso de un pancito, ¿con qué recomiendas, por ejemplo? Bueno, un pan siempre va a ser una buena opción, pero con una fuente de proteína. Los huevos, el pollo, el queso, el jamón. Igual controlar el tema de los embutidos, pero siempre pueden ser la sangrecita maravillosa. También una porción en 30 gramos. Y para los que, por ejemplo, no les gusta el pancito y no sé. Tenemos la avena, tenemos el choclo, tenemos el huevo zancochado también. Tenemos camotes. A veces nos quedamos en solo una opción cuando tenemos más fuentes alimentarias. Entonces, el volver a organiza tus comidas, anticipa la jugada y no estés ahí viendo qué voy a comer. Porque eso es una de las principales razones por las cuales terminamos subiendo de peso. Porque posiblemente no encontremos las frutas y las verduras que necesitamos para mantener nuestra salud. Importante. Y a media mañana, a ver, por favor, tus recomendaciones. Eso, también. Media mañana. Bueno, es que esto depende. Si no tomaste un buen desayuno, pues siempre una fruta y agua. También salir de casa sin agua es otra de las razones por las cuales terminamos subiendo de peso. Porque nuestro cuerpo es más sensible a la falta de líquidos que a la falta de comida. Entonces, a veces te manda más ganas de comer cuando en verdad solo tienes sed. Solo necesitas agua. Acá sí cumplimos eso. A nosotros no vamos a sentir agua. Entonces, ¿cuánto debo de tomar la fórmula? Bueno, en términos rápidos son 8 vasos de agua al día, que casi son 2 litros. Pero en realidad son 30 mililitros por kilo de peso. Esa es como la fórmula para saber cuánto líquido tengo que tomar en el día. 30 mililitros por kilo. Pero el hecho de que estamos hablando de agua o bebidas muy bajas en azúcares o sin azúcares, porque ese es otro tema, me da sed. Me da sed y termino comprándome en la calle una bebida gasificada. Y a veces tenemos la opción, no, estas son gaseosas, pero a veces por ahí hay una chichita, que puede ser una maracuyá, que pueden ser opciones, pero el nivel de dulzor ahí nos complica. Entonces, la idea es que no sea todos los días, porque al final termina siendo la única bebida de todo el día. A punto, Anandis. A los productos les encantan mucho a los niños, ¿no? Las cajitas, esas cositas. Te llama, claro. Que en realidad, si estamos hablando de un niño deportista no va a haber problema, pero pues cuando un niño termina clase y solo se va a casa a sentar, a estar al frente del televisor sin hacer actividad física, ahí está el problema, porque no hay uso de la energía. Entonces, la práctica de la actividad física, además de organizarnos, anticiparnos a la jugada, va a ayudarnos a seguir gastando esta energía y hay muchísimos beneficios en la práctica del ejercicio. Y estos piqueos, Katy, que me encantan. En la nochecita. No, y son súper altos en calorías. La otra vez estaba con una bolsita de estas chifles, que uno cree que hasta es más saludable que esto. Y en realidad, tenemos en una porción chiquitita 500 calorías, que es más de un plato de comida. Entonces, la recomendación, estamos hablando de esto en fines de semana, en momentos que sean de compartir, pero que no sea del día a día, porque estamos hablando de un alimento que no tiene gran cantidad de vitaminas y minerales y nosotros tenemos que buscar vehículos de vitaminas y minerales en las frutas y las verduras. Y otro tip para terminar, la media tarde. El hecho de que te pases desde el almuerzo 12, 1, hasta las 8, 9 de la noche sin comer es criminal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la tardecita te va a dar hambre. Lo que tienes no es ansiedad, es hambre, esas ganas de galletita, de la papita. Es que en realidad tu cuerpo tiene más de 5, 6 horas sin comer. ¿Y qué pasa si no comiste nada? ¿Te aguantaste el hambre? Llegas a casa con el cansancio, con las ganas de no querer preparar nada, a pedir el delivery o a comprar el brócero o algo, porque no comiste nada. Entre las 5 y las 6, un buen momento para comer, algo parecido al desayuno. Ah, mira. Entre la fruta y el pan con algo, o un plátano, queda chico, a plátano y frutos secos, frutita sola en la tarde, en este punto, entre las 5 y las 6, queda insuficiente. Qué bueno que lo dices. Tiene que ser... Yo pensaba que tenía ansiedad, si no es normal. Es normal, porque estamos muchas horas sin comer y es muy importante completar la media tarde, porque eso nos ayuda a que lleguemos a la noche sin tanta hambre, sin tanto cansancio y no sea más fácil decir, me voy a servir mis verduritas, a decir, ay, no, tráiganme el brócer y ya. Entonces, todo esto descartado, todo esto acá. Hemos dicho que tratar de que no sea frecuente, el fin de semana puede ser una buena opción, pero tratar de que no sean tus elecciones diarias, porque esto está generando el exceso del sobrepeso en grasa que termina enfermándonos. Perfecto. Cati, gracias como siempre por dando las recomendaciones precisas para cuidar toda nuestra salud. Tenemos que cambiar de tema.